La administración del conflicto también tiene reglas y reglas que se han respetado y queremos que se sigan respetando. Y me refiero concretamente a la ley 14.786, una ley que tiene más de 50 años de vigencia y de pacífica aceptación en nuestro país, tanto por empleadores como por trabajadores y sus organizaciones sindicales. Y queremos y necesitamos que esto, y vale la pena recordarla, la conciliación obligatoria es obligatoria. Quiero decir entonces, y esto nos importa resaltarlo particularmente, ha habido una muy fuerte expresión por parte de la justicia en relación a la necesidad del cumplimiento, el acatamiento de la conciliación obligatoria como etapa indispensable en la administración del conflicto laboral en nuestro país, por si alguna duda cabía en la materia. Y de eso seremos custodios permanentes en este y en cualquier otro conflicto. Nosotros no negamos ni la existencia ni muchas veces la necesidad del conflicto, sino que planteamos con claridad que este tipo de conflictos requieren no afectar el escenario productivo de nuestro país. El esfuerzo que hemos hecho todos los argentinos, que hemos puesto de pie a este país, las directivas y la invocación que ha hecho la Presidenta de la Nación en repetidas oportunidades en esta dirección, nos exige que nos planteemos que hay que canalizar el conflicto para mantener y acrecentar lo que hasta ahora hemos logrado en el campo económico y social. Lo ha dicho la Presidenta, nosotros no somos neutrales, pero dentro de la ley, todo.